hola soy diana castro y hoy estás viendo leaders with a mission que es líderes con una misión y hoy te tengo una persona súper especial si eres una mami y quieres emprender déjame te cuento quién es nuestra invitada ella se llama carolina maggie y ella cree firmemente que ninguna mujer debería tener que elegir entre ser madre o ser exitosa profesionalmente ella es mamá de dos chiquilines productora de contenido y mentora de emprendedoras su misión es ayudar a mamás con alma emprendedora a crear negocios que les permitan tener independencia financiera con flexibilidad de horario con ustedes la fundadora de mom go society carito cómo estás muy bien demasiado contenta de vernos aquí y pues obviamente estar compartiendo esto contigo y con tu audiencia que creo que es un mensaje buenísimo y bueno tú eres una muestra también de que las madres emprendedoras también pueden lograr sus metas y que se puede obviamente combinar lo que es la maternidad con conseguir nuestras metas profesionales que yo creo que la mayoría de nosotros eso es lo que queremos seguirnos desarrollando y que nuestros hijos no sea un empedimiento para lograr nuestras metas sino el mat el motor principal para lograrlas amiga cuéntame cómo nació esto de mom goals society cuéntame el backstory como cómo fue que esto se manifestó para ti fíjate fue tuvimos varias etapas no bueno nosotros nos conocemos hace mucho tiempo en nuestra como ya digo nuestra vida de antes en televisión que también a las productoras y algo que me encantaba pero realmente también quería tener mi vida como mamá o sea yo soñaba con ese momento y no sentía que podía combinar ese esos dos roles a medida que pasó el tiempo yo decidí darme un chance para comenzar mi familia y cuando empecé a cuando tuve mi primera hija luego cuando justamente iba a volver al canal donde trabajábamos encontré que estaba embarazada mi segunda dijo algo que no estaba en los planes en ese momento pero si dije no voy a estar este año yo había estado un año este dedicada 100% a mi hija también porque tuvo algunas condiciones de salud que tuvimos que tener ese primer año pero yo dije no si no voy a volver al network este definitivamente voy a hacer algo y comenzó un emprendimiento que se llama todo que de hecho sigue sigue funcionando pero pues obviamente fue encontrarme ahora con esta realidad tener dos hijos de menos de dos años en un momento estuvieron y tener este emprendimiento y fue bastante difícil el negocio fue creciendo pero yo no me daba abasto y en un momento diana que y yo lo recuerdo este muy fuerte porque yo me recuerdo que yo me veía como si estuviese gris yo veía a mi esposo a color veía a mis hijos a color pero yo me veía gris como si te estabas muriendo si o sea totalmente no me sentía que era suficiente y recuerdo que un día estaba teniendo unos clientes por teléfono estaba respondiendo emails estaba dándole pecho a mi hija a mi hijo y mi hijita que tenía menos de dos años estaba mamá 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 y recuerdo que yo sencillamente puse al bebé en la cuna y me tiré al piso a llorar y dije mira carolina ya todo lo que tú lograste tu vida exitosa como profesional ya pasó ahora exitosa si ahora eres solo mamá no entonces me acuerdo que me tiré al piso a llorar y mi hija me pregunta qué tienes mami porque ella hablaba y yo no le podía responder que yo me estaba automáticamente cerrando las puertas porque era mamá porque eso significaba que él estaba cerrando las puertas a ella o que le iba a decir si tú quieres lograr tus metas no se te ocurra convertirte en mamá que era o sea en ese momento era esos pensamientos tan abstractos que te vienen que dices pero será que no tenía que ser mamá o será que tengo que renunciar a esto y en ese momento me levanté y les a mi hija que no me pasaba nada y me prometí yo voy a salir adelante con mi emprendimiento voy a encontrar y no sólo eso voy a mostrarle a otras mamás que si es posible porque yo quiero que mi hija no haga lo que yo le estoy diciendo porque yo se lo estoy diciendo yo quiero que lo vea con mi ejemplo pero quiero que va con un ejército de mujeres que si es posible y ahí es cuando comienza todo coincidió que muchas mujeres me veían lo que yo estaba haciendo con el otro emprendimiento y me decían cómo lo estás haciendo porque por detrás así sí volviéndome loca no entonces porque en menos en un año y medio hicimos más de 150 fiestas que era lo que ese evento era alquilábamos mobiliario para hacer como mini parques para la para las para las fiestas y entonces claro yo empecé a asesorarlas poco a poco a poco a poco se dio la situación de que sobre todo trabajara mucho con mamás que son crafters que están en el marketplace de Etsy y empecé a asesorarlas ahí y luego cuando viene la pandemia yo vendí el otro negocio se puede decir vendí el negocio en el 2018 estuve trabajando el 2019 con ellas pero en el 2020 cuando comienza la pandemia claro todo el mundo dice ahora qué vamos a hacer no reinventarnos reinventarnos entonces claro ya yo tenía este este curso que era digital había hecho algunos workshops presenciales pero en el 2020 en abril del 2020 se hace como hacemos un programa como de mentoría para ayudar a estas madres que estaban reinventándose que además ahora tenían que estar con los niños en la casa porque nos convertimos en maestras nos convertimos en todo y y nace mom goal society en mayo de ese año justamente para ayudar a las madres ahora sí en general a trabajar sus negocios y convertirlo y combinarlo con la maternidad que ahora la teníamos súper presente porque hasta las que no queríamos ser homeschoolers nos convertimos en maestras en casa no quiero decirte muy shock cuando yo cuando nos llegamos a la realidad que ahora éramos las asistentes de los profesores en la escuela yo así de claro y dificilísimo fue un momento bien fuerte entonces también me di cuenta el emprendimiento es muy solitario y la maternidad también Diana entonces claro cuando combinas esas dos pasa lo que me pasaba a mí que yo me veía gris porque luego me di cuenta que yo estaba en una depresión y seguramente obviamente por postparto porque acababan muchos cambios de hormonales cosas que nuestros esposos nos pasan por ese tipo de cosas porque porque son papás y si obviamente los padres que son comprometidos y trabajan como equipo están ahí pero no tienen esta cantidad de variaciones hormonales que además nosotros sí tenemos y que además nosotras muchas veces tenemos ese sentimiento de culpa que pareciera que las mujeres nos las meten el momento que nacemos es como que vas a ser mujer esto es tuyo esto es la culpa este es tu rol la culpa no entonces claro cuando pasa todo esto y la pandemia que nos hizo acercarnos porque estábamos tan solas porque no podemos salir dijimos sabes que esto no es un curso esto es esto es un society esto es todas juntas vamos a crear un espacio donde todas podamos crecer juntas en comunidad apoyarnos hacer network y realmente eso es lo que hemos venido trabajando y es lo que vamos a seguir trabajando en los próximos años porque mi visión es que mom gold society se convierta en la organización de madres emprendedoras más fuerte de los estados unidos de habla hispana porque bueno nos enfocamos en las mamás hispanas no sé si en algún momento salga la versión en inglés pero por ahora como yo vengo de ese medio y yo me propuse cuando comencé como comunicadora dije quiero ayudar a los medios hispanos porque siento que hay mucha necesidad en eso entonces eso fue lo que hicimos y bueno hoy en día me encanta porque veo el fruto de esas mujeres que comenzaron en la pandemia sus negocios que hoy en día ya han podido hacer match a su sueldo trabajar el horario que ellas quieren hoy en día ya gracias a dios están en el colegio los niños pero igual este volvieron los niños al colegio y cada quien se ha podido dedicar a esto sin tener que sacrificar ir a los actos del colegio que era algo que a mí me volvía loca porque yo veía a la gente cuando trabajaba en en corporate que se perdían los actos de sus hijos que si los niños se sentían mal en ese momento no existía esto de trabajar desde casa no podían estar y ese conflicto entonces cómo podemos crear ese balance en comunidad y entender que podemos vivir el estilo de vida que queremos con nuestras familias pero eso no significa que dejemos de lado nuestras metas profesionales entonces esto me invita a la próxima pregunta que es que le dirías tú ahora a una mamá que se encuentra en ese lugar donde tú estabas en donde como que llegas a la realización de el mundo en que yo estoy en este momento mi experiencia es o soy mamá o soy una mujer profesional como que esta dualidad que le dirías tú ya que tú tienes una perspectiva más grande porque eso es parte de tu pasado tú ya viste eso que que le dirías tú a una persona que está experimentando ese momento en su vida mira lo primero que yo le diría es que todo tiene etapas y este michelle obama lo dice en su libro nosotros podemos hacerlo todo más no lo podemos hacer todo al mismo tiempo y eso es algo que a mí me ha costado aprender muchísimo porque yo me llamo como yo soy una workaholic en recuperación tú me conociste en mi época de workaholic y montándome en avión y volviendo y no me importa si estaba 18 horas en el canal y en producciones obviamente eso no se pueden hacer las dos cosas lo que sí podemos ver es obviamente hay hay distintos escenarios porque hay mamás que realmente necesitan su paycheck para poder llevar la comida a su casa no y eso es una realidad entonces mi recomendación sería entender que porque no lo estás pudiendo hacer todo lo que tú quieres hacer ahorita no significa que a futuro no pueda ser así entonces es atender las necesidades inmediatas pero así sea media hora a la semana una hora a la semana lo que puedas que empieces a trabajar hacia ese futuro que quieres para que poco a poco lo vayas construyendo a las que en el caso de las que no necesitan salir a trabajar ok porque no necesitan esa parte económica en su casa sino que están de lleno con sus hijos que es un trabajo yo te digo esa yo prefiero estar trabajando para la casa diez mil veces tengo que ser cien por ciento sincera este pero bueno me pasó cuando tenía los niños chiquitos no entonces ellos los niños no van a ser chiquitos para siempre no esa necesidad de estar con ellos todo el tiempo va a ir y lo mismo lo mismo que le diría a la mamá que está trabajando en una corporación si tienes una hora a la semana o sea busca primero analiza todos los espacios donde tienes tiempo muerto tiempo que estés capaz gastando en instagram que no sea necesario en las redes sociales y dedícale el tiempo que puedas para que poco a poco vayas construyendo a medida que vaya pasando el tiempo pues vayas construyendo tu sueño porque si es posible lo que te estoy escuchando decir es que ejercitemos esta autocompasión que nos demos espacio de procesar lo que nos estemos dando y que también nos demos la oportunidad de mirarlo como esto es ahora pero no tiene que ser por siempre también teniendo un poquito más de conciencia de así sea media hora diaria invertir en ese sueño a futuro que lindo mensaje me hago me hago la pregunta siempre las personas que invito aquí al show de preguntarles que es para ti una definición de liderazgo especialmente para las mujeres a las que sirves para lo que tú estás haciendo ahora cuál es tu definición personal de liderazgo mira yo creo que un líder no dice lo que tiene que hacer sino demuestra lo que tiene que hacer y lleva a las que están con ellas hacia adelante un líder no tiene miedo a que la gente que está trabajando con ella crezca hasta más no y eso es lo que yo trato lo aplicaba cuando trabajaba en la corporación como ahora o sea yo tengo yo tengo alumnas diana y yo lo digo abiertamente yo tengo alumnas que están haciendo hasta más dinero lo que yo estoy haciendo y eso a mí me alegra muchísimo no hay gente que que empieza como que no 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 es que esa es la idea la idea no es dejarla siempre atrás mío no 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 yo soy la que tiene que hacer más dinero no 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 ellas están en negocios distintos están en negocios distintos que no no tiene por qué estar regido por mis reglas es la versión yo siempre digo no es un balance es tu propia versión de balance ok y yo creo que eso es muy importante que en todas las industrias lo tomemos en cuenta líderes no es lo que dicen que es lo que hay que hacer are the ones that walk the walk y llevan a la gente adelante con ellos y permiten que crezcan hasta más que ellos que lindo que dices eso me me da la sensación de liderazgo no es egoísta es lo que estoy escuchando liderazgo es mucho más que esto la pregunta que es súper importante aquí para nosotros es qué libros qué líderes qué personas te motivan a ti a crecer quién cómo inviertes tú en tu crecimiento personal mira cuando hablamos de líderes yo empecé a aprender de liderazgo o bien para mí es casi que el padre de los líderes que john c maxwell y he leído varios en los libros obviamente uno que fue súper importante para mí fue el de failing forward que es muy o sea que te sobre todo te ayuda en esos momentos cuando te caes porque realmente no es cuando estás en las buenas el líder se demuestra realmente cuando cae y tiene que aprender para seguir subiendo porque eso es parte de nuestro crecimiento así que la parte de liderazgo él me encanta yo tengo un mentor también en todo lo que es la parte de lo que es online que me tocó aprender que se llama james wetmore y me encanta porque pues obviamente él también trabaja mucho la parte de liderazgo y coaching este con sus clientes y realmente en eso es lo que me mantengo tengo varios libros me gusta muchísimo leer pero cuando hablamos de liderazgo en sí definitivamente john maxwell y bueno en el caso de business james white more son mis go to definitivamente qué buena onda y cuéntanos cómo una mujer que esté tratando de encontrar ese camino cómo te pueden encontrar cómo ellas saben que tú eres el perfect match para ellas bueno definitivamente yo me enfoco en ayudar a mamás emprendedoras ese es el nicho en el que en el que me enfoqué y sobre todo esas mamás que saben que quieren algo más o sea que quieren ellas cuidarse porque una de las cosas que yo siempre digo es que nosotros somos la parte más importante si nosotros no estamos bien no va a estar bien nuestros hijos no va a estar bien nuestro esposo ellos lo saben muy bien este no va a estar bien nuestro emprendimiento no entonces justamente esas son las mujeres que nosotras atraemos en nuestra tribu y y es lo que queremos enseñar y lo una de las cosas que que me emociona mucho lo que viene en los próximos meses es que no es sólo seguir aprendiendo de carolina del equipo que tiene carolina sino que vamos a traer a otras mamás que también son líderes que son cada una líder en su industria y que van a seguir aprendiendo porque vuelvo y te decía lo que tú me preguntás la parte de liderazgo es no sólo es que yo o sea mongol society no es carolina yo creé este ecosistema es la sociedad pero es esta sociedad es esto traer a más mujeres que vengan es ponerle o sea shine a light en todas estas mujeres porque al final queremos demostrar que sí es posible y pues obviamente estamos a la orden y cada vez no nos contactan por instagram nos contienen contactan a privado mío hoy a la al society y pues obviamente las ayudamos en lo que necesiten y muchas veces capaz no soy yo específicamente como mentora de negocios sino que necesitan algo en específico y lo que hacemos es referirlas a otras líderes en la industria que las puedan ayudar porque líderes que sigan creciendo entonces en donde te pueden encontrar ya que mencionaste instagram y todo eso bueno no tenemos nuestro website que es mongol society puntocom en instagram me pueden conseguir en mi cuenta privada que es caromagy 360 y también tenemos en la cuenta del society que es arroba mongol society y así nos encuentras en todas las redes sociales estamos mongol society y caromagy 360 que buena onda muchísimas gracias carito por compartir tu experiencia por hacer que tu sufrimiento no fuera en vano por tomar las semillas de tu dolor y hacerlas crecer en algo productivo para las mujeres que también pueden sentirse de la manera como tú estabas no hay gracias a ti no sólo por invitarme a este espacio y mostrarle a las madres que es posible pero sobre todo porque tú como emprendedora y como líder estás demostrando que es posible y que las madres podemos tener este la posibilidad de tener a nuestros hijos están involucrando a nuestros hijos como como queremos y somos posibles después obviamente llevar el negocio que queremos y cumplir nuestras metas profesionales gracias gracias carito y ahora para ti que estás en casa si nos quieres encontrar en español nos puedes encontrar en influencer virtual puntocom y si necesitas ayuda en buscar cómo encontrar a más personas creciendo con la ayuda del vídeo puedes encontrarnos en for productions puntocom muchísimas gracias y nos vemos en la próxima